¡Wow! ¡Aquí abajo ha pasado algo gordo! Delta, aquí control. Estoy detectando una fuerte actividad sísmica debajo de vosotros. ¡Gravsler! ¡Estamos bien, Colino! ¡Vece, sácalos de aquí! ¡No te pasen que los detienen! ¡Vece! ¡G ¡Gracias! ¡Gracias! Recibido, Delta. ¡Basanda, ganchos! ¡Atención por seco de la preparadora, Delta! ¡Sacamos, ganchos! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Tenemos que acercarnos! ¡Pues pierda más rápido! ¡Pues pierda más rápido! ¡Date prisa, Drizzy! ¡Ya vuelve! ¡No hay que que fueran hacer un trío! ¡No cabe uno! ¡Atención! 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 ¡Sí! ¡Buen trabajo, Delta! ¡Atención! ¡Control! ¡Land down a la vista! ¡Atención! 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 ¡No hay que ir! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Salgamos de aquí! ¡Esperad, chicos! ¡A toda leche, DC! ¡Tenemos que llegar hasta ellos, Delta! ¡Que alguien vaya a la sureta! ¡Deciré las balas por el duro del ciclo del canal! ¡Gracias!